Tráigala que yo la pago Tráigala que yo la pago, no se preocupe Con sonrisas, con bocabechas Tráigala que yo la pago, no se preocupe Mi dulce amada, el aroma de tu piel Tráigala que yo la pago, no se preocupe 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 Tu cabeza, también, esa dulce mirada Tráigala que yo la pago, no se preocupe Mi dulce amada, el aroma de tu piel Hasta el chile, ni como ni has soñado hablar Quizás, mi amor, no se preocupe Quizás, y no me puedas amar Solo con tu presencia Si me pongo un tanto nervioso Es intensamente muy feliz Quizás no te lo digas Por no perder tu aviso Prefiero amarte de lejos Prefiero amarte de lejos Si tú esa gente dañada En veras puros, álodos Dice que no vais a tener a soñar Soñaré contigo, la vida mía Solo Dios sabe cuánto es de amar Quisiera tener a confiar Dice que no vais a tener a confiar Dice que no vais a tener a soñar Soñaré contigo, la vida mía Solo Dios sabe cuánto es de amar Quisiera tener a confiar Dice que no vais a tener a soñar Dice que no vais a tener a soñar Soñaré contigo, la vida mía Dice que no vais a tener a soñar Dice que no vais a tener a soñar Dice que no vais a tener a soñar Hoy te quiero Juana, te quiero Juana Te quiero Juana mi vida, ay te quiero Juana Hoy te quiero Juana, te quiero Juana Te quiero Juana mi vida, ay te quiero Juana Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la compañía Que Dios va a Dios, bendiga, nos lleve con bien Cumpla sus deseos según su voluntad Dios me los cuide, los quiero mucho, los queremos mucho Gracias Gracias Gracias